¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy vamos a capturar un Pokémon nuevo en la ruta de aquí abajo, justo en esta hierba Espero que sea bueno, aunque tenemos ya un equipazo, o sea, tenemos un verdadero equipo de locos Os lo voy a enseñar porque aquí lo tengo un poquito leveleado Pero como os dais cuenta, no está lo suficientemente leveleado para el gimnasio Así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente He leveleado a Freddy, he leveleado a Emanuel, dos Pokémon que creo que serán clave en el gimnasio al 100% Y tenemos también a Darío, Fredo y Fimo que están todos más o menos top El único que está un poco por debajo es Señor G, pero no me preocupa mucho Porque ahora mismo tenemos un equipazo de locos y bueno, este por no usarle tampoco pasa nada de momento, ¿vale? De momento Vamos a capturar y vamos a hacer la ruta de arriba Sabéis que hay combate con el rival, hay que ir a por Bill que está en su casa Para poder terminar el evento de Ciudad Celeste Vamos a hacer eso primero y si nos diera tiempo entramos al gimnasio Cosa que dudo porque hay como 18.590 combates, ¿vale? Así que me pongo los cascos, chavales, y vamos a ello Vamos a capturarlo primero de todo, o sea, sin más dilación Ponemos el primero a Fredo, que creo que es el que tiene paralizador Y let it go, baby, vámonos Primer Pokémon, chicos, de la ruta número 4 Es un pedazo de... Oh, Wiccans, me mola Wiccans Otro Pokémon de tipo agua ¿Qué está pasando con los Pokémon de tipo agua? No entiendo nada Vale, pues obviamente vamos a paralizarlo Por supuesto O no, o no Podemos paralizarlo, o no Según quiera este juego Cuidado con el ácido, eh Cuidado con el ácido La madre que lo parió Otro paralizador ¿Qué está pasando? ¿Qué está pachando con un llovenenoso? Cuidado, 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 cuidado Aguantamos un golpe más Fuera coñas Eh... Voy a paralizarlo Por mis huevos Ahí está, gracias Gracias, Fredo Te quiero, hermano Ya estaba pensando yo que ibas a fallar otra vez Y me iba a cagar el sapitopato Y se paraliza, Fredo Es que eres perfecto Eres un dios Cuando quieres, cuando quieres Funcionas de puta madre Vamos a cambiar, obviamente Eh... Emanuel Vamos con Emanuel Que por cierto, creo que no ha aprendido ningún ataque Ahora lo compro Ah, sí, 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 sí Perdón, perdón, perdón Sí que ha aprendido, es cierto Ha aprendido Eh... ¡Oh! Tiene shed skin No me lo creo No me lo creo Se cura la parálisis Y yo ahí perdiendo el tiempo Ha aprendido golpe cuerpo Vale, le he quitado burbuja O pistola agua, ¿no? Pistola agua tenía Pues le he quitado pistola agua Porque teniendo rayo burbuja Y pulpo cañón Como que me daba igual Y golpe cuerpo puede paralizar Que siempre es interesante Así que... Eh... Voy a tirarle pokeball Ya, es que no creo que le pueda quitar mucha más vida ¿Eh? Pokeball A ver si se captura No las tengo todas conmigo ¿Eh? Vamos a ver Uno ¡Ay! Va a estar complicado, ¿eh? Lo bueno es que no tiene nada para hacerme, ¿no? Por lo que veo Es que si le hago un ataque lo voy a matar, ¿eh? Yo creo que lo voy a matar Ahí va la pokeball Vamos, wikans No... Va a estar complicated A ver, tenemos al señor G Que es tipo siniestro normal Vamos a probar, pero... Eh... Me la estoy jugando aquí, ¿eh? Solo por capturar a este... Polución Vale, a ver cuánto me quita Bueno, no mucho ¿Furia? Colmillo venenoso Esto me va a quitar más, seguramente ¡Eh! Frena el carro, compitrueno Frena el carro Vale, nada, nada, nada Cambiamos, cambiamos Volvemos con el Manuel Aquí no ha pasado nada Y tiramos una pokeballcilla Vámonos Eh... Wikans Tengo pokeballs Para aburrir Pero me gustaría capturarte Uno, dos Tres ¡Oh! ¡Mama! Ahora sí Claro que sí, hermanos Vale Oye, no está mal No está mal Ahí llevamos al Wikans Que, a ver Para el gimnasio no lo voy a levelear Yo creo, ¿vale? Porque ya sería Chetarse demasiado ¿Y quieres por el mote? Claro que sí Claro que sí Eh... Cambiamos Al Random Name Generator Vámonos Que elija a alguien bueno Que elija a alguien Alguien bueno Que se lleve este mote ¡Oh! Moya Javier Moya Angarita Enhorabuena, compitrueno Te llevas el mote de Wikans Claro que sí Cambiamos otra vez al gameplay Ahí lo tenemos Y... Moya Me dijo que le pusiera Moya Por eso lo puse así como entre paréntesis En plan Recuerda que Aunque se llame Javier Hay que ponerle Moya Así que Ahí lo llevas Buen Pokémon, ¿eh? Buen Pokémon A la caja virus ¡No! ¡A la caja virus no! ¡Que se contagie, hermanos! No queremos eso Vale, a ver ¿Qué más os podía haber salido? Dime que no está aquí El Luxio Por favor, lo pido El... Bueno, el Luxio El... El... El Pokémon este ¿Cómo se llama? Vamos a mirar a ver A ver qué más hay, ¿vale? ¿Cómo que... Vamos a quitar a Fredo ya Porque está jodido Ahí estamos Y por favor Que sea algo... Que haya algo... ¡Ah, bien, Ratzel! ¡Bien! ¡Bien! Porque no quería a Ratzel A pesar de ser un legendario El tema de Zigarde Yo creo que Rattata Pues lo tiene que fastidiar un poco Así que... Como que no nos interesa ¿Escapamos? ¿Algo más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Había un Cravarou! Vale, vale, vale Pero es mejor... Es mejor yo creo tener... Eh... A Wicans, ¿eh? Otro tipo de agua Que en caso de que perdamos un tipo de agua Que espero que no pase Pues ahí lo tenemos Danzapluma Escapamos Por favor Gracias Es muy lento Por lo que veo El Slow... El Slow Tank Obviamente Eh... Así que... Cuidado, ¿vale? Porque eso de que sea tan lento Es malo Ciudad Celeste Chicos... Chicos... Se viene Vamos a curar Lo primerísimo Aunque no tengo tampoco mucho daño Pero bueno Algo tenemos Y lo que se viene Es combate Contra... Eh... El rival, ¿no? Si no me equivoco Eh... Por aquí no es Por aquí no es Aquí a la derecha Aquí para arriba Aquí, justo aquí Hay combate contra el rival Si no recuerdo mal Creo que sí Así que... Tenemos al equipo bastante guay Me gusta mucho Freddy ha aprendido Algo... Algo random Ha aprendido algo que... Que no me esperaba Porque él subió al 15 Triataque Eso es Triataque... Bueno... O sea... No es por stat Puede paralizar Y tal Y esas cosas Pero tampoco te creas que me... Blech, blech Tenía un hidropulso Mejor Pero bueno A ver si lo conseguimos subir al 20 Y evoluciona Sería guapérrimo Guapérrimo Vale, pues vamos con Emmanuel Que es nuestro nuevo fichaje Y probamos a ver, chicos Se viene combate Contra el rival Sabía yo Con la virus, hermano Esto es más difícil de lo que pensabas, eh Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de fuertes Pokémon A ver qué has atrapado Vámonos, chicos Primer combate contra el rival Primer combate serio Contra el rival Vamos a ver qué tiene Cuatro Pokémon Ojo, eh ¡Oh! Pincho... ¡Oh! ¡Qué guapo! La evolución de Pitnav ¡Qué bonito es! Es muy bonito A pesar de que sea una combinación súper rara Me encanta Me encanta Eh... Pitjowine Vale Pues no tengo nada de tipo hielo Que sería la clave Y es tipo tierra volador Así que el tierra nos hace un hijo Vamos a meter... Tierra volador Ojito a esto, eh Voy a seguir Voy a seguir A ver qué me hace de tipo tierra Vamos a comprobarlo Mientras tanto yo creo que lo mejor es Meterle rayo burbuja Vamos a ver Ataque arena Vale, vale, vale No lo falles, por favor, Emanuel Emanuel Por tu tatis No lo falles ¡No! Lo sabía, tío Sabía que lo iba a fallar Va, 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 va Ataque arena No me fastidies No me des la turrita con Pitrueno Rayo burbuja ¡Vamos! Golpea ahí Está nivel 17, eh Poco se habla de la broma Ahí está Más de la mitad de la vida Nice Y otro rayo burbuja No lo falles Tornado, vale Mientras no me haga disparo lodo O algo de eso En principio De locos De locos Hay rayo burbuja Que no lo falla Y Pidgeowine Pa' tu casa, hermano Perfecto Perfecto Vale ¿Qué más tiene? Bulbuig ¡Oh! La, la, la El starter, chicos El starter Eh Tipo planta Tierra O planta Norveneno No sé No sé lo que será Eh Pero planta seguro Y yo con todos los tipos agua Buf, buf Momento de Darío Pero ojo que somos tierra Y el planta no es tan poco eficaz Como podría ser Así que mucho ojo Adelante Bulbug Por cierto Darío está a punto de evolucionar Está a puntito A puntito Picotazo Va Va Uf, que poquito Que poquito somnífero No te creo No te creo No te creo somnífero Vale ¿Tenemos algo para curar? Creo que no Creo que no tenemos nada Y esto es malo No Tengo un revivir de miedo Ah, por cierto Encontré un trozo de estrella En la cueva Que me puse ahí a levelear Y encontré esto Así que bueno Pues eso que tenemos Vale Voy a intentar despertarme Pero no me fío un pelo de este Bulbug Cuidadito Tiene drenadoras Que hijo de cerdo Que hijo de cerdo Vale Vamos a cambiar obviamente Porque con drenadoras y tal Tenemos poco futuro aquí Voy con Fredo Tipo planta Lucha Yo creo que podemos hacerle un poco de frente a este Bulbug A ver que tiene Látigo cepa Lo aguantas bien, ¿no, Fredo? Bien, Fredito Bien, Fredito Claro que sí Paralizador Vamos a paralizarlo Ahí está No lo falla como antes Así que perfecto Ahora es cuando no hay que fallarlo Contra los combates jodidos Está paralizado GG por Fredo, chicos GG Vamos a probar si es tierra Porque no lo sé Con hoja afilada Si es tierra Debería ser neutro ¿No? Ahí lo llevas Pues no, no es tierra Debe ser veneno, ¿eh? Pero no tiene nada de veneno Así que tampoco estamos mal así ¿Ultrapuño? A ver cuánto le quita el ultrapuño Supongo que más En efecto, un poquito más ¡Polvo veneno! ¡Ah! Y yo diciendo que no tenía nada de veneno ¡Qué cabrón! Vale, pues a lo mejor aquí Hay que tener cuidado Porque tenemos que llegar al gimnasio Voy a hacer otro ultrapuño A ver Le quita un poco más ¡Y se paraliza! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues otro ultrapuño Y pa' tu casa, Bulbuy ¡Perfecto! ¡Nice, hermanos! ¡Lo tenemos hecho! ¡Lo tenemos hecho! ¿Abraun... ¿Abrauncher? ¿Qué es esto? ¿Abrauncher? ¡Abra! ¡Psychico! Eh... ¡Psychico, chavales! ¡Abrauncher! ¡Abrauncher! ¡Psychico! ¡Buf! Voy con Fimo, eh Pero no tengo muy buenos feelings con esto, eh ¡Tipos psíquicos, chavales! ¡Que tenemos tipos lucha! ¡Abrauncher! ¡Oh! ¡Con... ¿Cómo se llama? ¡Ah! La pre-evolución de... Del que disp... Del que tiene una boca así enorme ¿Cómo se llama? Es que... ¡Auncher! ¡Auncher! ¡Abrauncher! ¡Brah! No me acuerdo el nombre Mmm... ¿Será Psíquico Agua, tú? ¡Buf! ¡Qué mal! Danza, caos Teletransporte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pon ese teletransporte! Que te sirve de mucho Con Pitrueno Ahí está Confuso Vamos a intentar... Estamos fastidiados aquí, eh En este combate Voy a meter a... En Manuel En Manuel aquí puede hacerlo bien, yo creo En principio, sí Agua... Agua... Agua Psíquico ¡Oh! ¡Se golpea! Tío, tenemos un equipazo Una cantidad de ataques buenísimos Eh... Golpe cuerpo Vamos a ver Se confunde ¿Se golpea otra vez? ¿Se golpea otra vez? ¡Gigi, chavales! ¡Gigi! Somos los maestros de este juego ¡Joder! ¡Ahí está! Y cago en un golpe No me has hecho nada, hermano No me has hecho nada Flipad, eh Flipad el pedazo de equipo que tenemos Y Fimo sube al 19 ¡Muah! ¡Perfecto! ¡Oh! Un Ratzel Todavía queda... Es verdad que queda otro ¿Qué queda otro? Eh... Pues yo creo que un Fimo Un Ratzel Cuidado Cuidado Ratzel Cuando evolucione Que sea un Cigarde, eh En futuros combates Digo Doble patada Ataque rápido Bueno... Vale, crítico Crítico Pero no pasa nada ¡Doble patada! Y un solo golpe Un solo golpe Brutal Fimo es Dios Fimo es... Increíble Amazing Perfecto Adiós Coronavirus Lo siento Te he ganado Y nos llevamos pasta Perfecto Hay que ir a curar, eh Que tenemos uno envenenado Que no se nos olvide Estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaniaco Esto ya nos lo sabemos No nos des el... El rollazo, hermano Estoy grabando, ¿no? Todo bien, todo bien Todo bien Y llevamos 12 minutos ya Madre mía En el fondo me das pena Pero bueno Lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mi Toba Te doy un regalo ¿Qué me das? ¿El fame checker? ¿Qué es eso? ¿Para qué es? No me acuerdo Pero no creo que sea importante Vale, vamos a curar En principio llegamos de sobra, ¿no? ¿Cuánto le queda? No me acuerdo 23 ¡Buah! Nos sobra Podemos ir incluso a ciudad No sé Malvalona Que está en joven Vale, curamos Joder, otra vez le he dado aquí a la ayuda Tengo que quitar ese control, ¿eh? Porque nos fastidia Curamos Ya está hecho Y nos vamos corriendo Explícitamente corriendo Al túnel Pepita Al túnel, al túnel Al túnel Pepita Al monte Al monte Pepita Pero que... Al puente, ¿vale? Al puente No sé qué está pasando en mi cabeza Entramos Ruta 24, chicos Aquí podemos capturar Ojito, ¿eh? Porque después de estos combates Intentaremos capturar Vamos con... Espera, espera Vamos con... Con Darío A ver si evoluciona Quiero ver esta evolución Va a estar guapísima Vamos allá A combatir a saco, ¿eh? Puente Pepita Derrotanos a los 5 Y gana un fabuloso premio Vamos allá Quiero rapidito, ¿eh? Aquí sí que voy a usar el turbo Caterbug Picotazo Y... Chavales Se viene evolución De Darío With Sweet Seguimos With Sweet Picotazo fácil Kakuni Picotazo fácil Y Spiwpot Picotazo fácil O sea, aquí no tengo dudas, chavales Perfecto Preparaos Preparaos porque se viene Primera evolución De la serie Bueno, segunda, perdón Segunda Porque ya evolucionó nuestro starter Primera de un Pokémon Que no fuera el starter, ¿vale? Ahí está Darío Enhorabuena Compitrueno Que no te pasas por los directos, ¿eh? Que no te pasas por... Perdón, por los estrenos No son directos Estrenos Aprovecho para decir que si queréis podéis seguirme en Twitch Que hoy no... Ayer no hice... No hice directo Pero hoy... Hoy espero que sí Ahí está Pidgeowine Pidgeowine Me gusta Vamos a verlo A ver si han subido sus estadísticas y esas cosas Pero para el líder del gimnasio Es cremita, ¿eh? Tierra volador Tiene sand veil Ok, esto no sé si era lo mismo Y todo igual Vamos a ver los stats Eh, buen ataque Tiene buen ataque físico Me gusta Me gusta Vamos a cambiarlo Metemos a... A alguno de estos ¿A Freddy? Vamos con Freddy Porque quiero que evolucione también antes del gimnasio Hola, señorita Yo soy la segunda en guardia Vamos allá Pindu Perfecto Hidropulso A ver, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque Este no es tan fuerte ¿Veis? ¿Veis que no es tan fuerte? Hay que tener cuidado Oh, pero lo confunde Se golpea Si se golpea ya Es que es la perfección ¡Se... ¡Uh! Hoy todos los efectos secundarios se han cumplido, chavales Increíble ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué va a sacar? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué chulo! Timpol Timpol con... Con Odis Ostras, chulísimo Ojalá lo pilláramos También agua, tío También agua Vale, pues aquí hay que cambiar Obviamente Eh... Agua planta Agua planta Agua planta Cuidado con el tipo agua Vamos con Emanuel Emanuel pulpo cañón Ahí está Golpe cuerpo Ahí lo llevas Golpe cuerpo Ahí lo llevas Perfecto Y Freddy sube el 16 Eso es lo que yo quería Banny Sprout Vale, pues... Eh... Fredo aquí Fredo aquí Eh... Ultra puño Y perfecto Ya estaría Ok, segundo combate Vamos con el tercero Quiero hacerlos todos antes de que termine el capítulo, eh Aviso Aviso Para navegantes Porque quiero capturar Eso sí que no lo voy a dejar para mañana, eh Capturamos en esta ruta, sí o sí A ver, joven June Dos Pokémon Un Sun Spawn Vale, fácil Bueno, aquí lo puedo matar Porque debe ser tipo tierra, ¿no? Tierra normal, entiendo Hidropulso Cuidado que está a nivel 14 A ver, ¿cuánto le quita? Más de la mitad Vale, hueso palo ¡Ah! No lo había pensado Hidropulso Hasta luego ¡Uh! ¡Uh! El infarto Vale, Wicans Eh, Wicans Quiero cambiar Agua Veneno Agua Veneno Emanuel Ahí lo llevas Golpe cuerpo ¿Qué me hace? No sé qué me ha hecho Pero no me importa Lo paraliza Lo paraliza, hermanos Perfecto Sube a nivel 17 ¡Oh! ¡Lanzayamas! ¡Quieres aprender lanzayamas! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? No sé si es más especial que físico Pero lanzayamas Es un ataque Un ataque de la leche La pregunta es que quitamos Porque golpe aéreo me gusta Y golpe cuerpo también me gusta Rayo burbuja también me gusta Y pulpo cañón también me gusta Me gustan todos Eh... Golpe aéreo no puede fallar Y contra tipos planta Que nos pueden hacer daño Puede estar bien A lo mejor tengo que quitar golpe cuerpo Es que 85 de potencia Me gusta mucho, tío Quitamos pulpo cañón Tiene el... Sí, voy a quitar pulpo cañón, tío No, no Pulpo cañón Teniendo rayo burbuja Que es el mismo... Fuera pulpo cañón Y lanzayamas A ver Nos puede servir para los tipos planta también Igual tenía que haber quitado golpe Es que como no sé Si es especial o físico Pues... Ahí está la duda Vale, continuamos Hola, señorita Yo soy la cuarta Vamos allá Dos pokés Giblings ¡Qué envidia me dais! ¡Qué envidia me dais, cabrones! Con Giblings Eléctrico Dragón Vamos con Fimo Aquí no me la quiero jugar Doble patada Yo creo que doble patada Le hace un hijo Le hace un hijo No lo mato No lo mato Increíble Ciclón Vale Pistola de agua Hasta luego ¿Qué más tienes? Ralteu ¡Qué envidia me das! ¡Qué equipazo tiene este tío! Esta tía, perdón Ralteu Planta Vamos con Darío Venga, me la juego Aunque sea planta Me da igual Picotazo Ahí está Bueno, me da igual Quiero decir que es neutro ¿Vale? Ahí está Muerto de un solo golpe Como a molar Ralteu ¡Qué puto crack! Es un crack Vale Pues quedan Dos combates Y los vamos a hacer Sí, sí, sí Y la captura también Hoy va a durar un poco más el capítulo No me importa Con el fin de que mañana Podamos hacer el gimnasio ¿Vale? Voy a quitar ya a Freddy Porque me está molestando Casi más que haciendo un favor Así que Vamos para allá ¡Hola! ¡Yo soy el Quito! ¡Voy a ganarte! Venga, va Señor Quito Un solo Pokémon Cotton Key Joder Pues vamos a cambiar Metemos a Darío Este le matamos de un golpe Con inversión Ya ves tú Ya ves, Truz Picotazo Y hasta luego Vale Subimos al 19 también Nice Me gustaría tenerlos como a nivel 20 Para el gimnasio Tampoco me quiero pasar 20-21 Pero estamos allá Igual me he extra leveleado A lo tonto, eh Vale, este es el último combate, ¿no? Creo que sí Ahora me da un fabuloso premio Que es la Pepita Y me dice lo del Team Rocket Que no queremos ser del Team Rocket Así que se viene combate, hermanos Combate contra el Team Rocket Dos Pokés Hoodwick ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es Hoodwick! ¿Será fuego, no? ¿O será fantasma? Vamos a comprobarlo Rayo Burbuja A ver si es fuego o es fantasma ¡Qué bonito! Litwick con Hood Hood, chavales ¡Cómo mola! ¡Es fuego! ¡Es fuego! Fuego normal o fuego volador Entonces Puño fuego No me vas a quitar mucho Es neutro Perfecto Otro Rayo Burbuja Y hasta luego, crack ¡Qué bonito es! Yo lo quiero es Dios, que los quiero todos Directamente los quiero todos Moogby Este le vimos Este le vimos No quiero cambiar de Pokémon Le hacemos un... Eh, la Rayo Burbuja Porque es psíquico Que no me va a hacer nada Y... Fuego Así que, perfecto No es muy eficaz Rayo Burbuja Y terminamos Con una epicidad Con unos combates Tra... Ah, pues no No lo he matado Pensaba que iba a matar Rayo Burbuja Barrera, barrera Para tu casa Adiós Perfecto Perfecto Minuto 20 de vídeo, chicos Es el momento perfecto Para otra captura Con tu capacidad Podrías ser líder del Team Rocket Piénsatelo No sé qué Hasta luego Chicos Se viene Captura 3 2 1 Primer Pokémon De ruta De la ruta 24 Es un... Oh, un Witsuit Qué mono Pero no mola mucho Y bueno, no está mal Tampoco está mal No nos vamos a quejar Voy a cambiar Porque estamos un poco tocados Y hay que aguantarnos Vamos con Fredo Aquí podemos tirarle El... Hoja mágica Me haces basura El paralizador Ahí está Te lo llevas Paralizado este Witsuit Y ahora Pokéball Está a nivel 7 No creo que me haga mucho, ¿no? Está paralizado Tío, es brutal Es brutal Los efectos secundarios Como están reventando Pokéball Vamos allá Witsuit Podría haber tocado algo mejor La verdad Pero bueno, no me voy a quejar Uno Uff No me puedo quejar Porque tenemos un equipazo de locos, eh Hoja mágica Pokéball Nos quedan 12 Tenemos que comprar por si acaso Vamos allá Witsuit Paralizado Estás a nivel 7 Por favor 2 3 Ahí lo llevas Nice man Nice man Witsuit Atrapado Se le suele confundir Con una ciruela Pfff Cuando se colgaba de los árboles ¿Quieres poner un mote? Sí, venga, va Un motecito Y terminamos el episodio, chicos Javier Moya Enhorabuena, tío Te has llevado un motezaco De locos Vale Siguiente Suerte Este Witsuit Que puede ser clave en un futuro Nunca se sabe Vamos allá Steve Ostras, Steve Te quejaste hace poco De que no tenías mote Y aquí lo llevas Perfecto Me muero Steve Enhorabuena Te llevas el motezero De un Witsuit Que, oye Evoluciona rápido Eso seguro Steve Ahí está Bueno, chicos Pues Otro que se va a la caja de los virus No, por favor Nos contagies Vale Nos contagies Chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Me ha parecido increíble Me lo he pasado súper bien Muchos combates Todo súper épico Tenemos un equipazo No puedo estar más contento Con vuestro apoyo Con este loque Con todo De verdad Mil millones de gracias Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Hardlock Dejad un like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Chao Chao Chao